Bueno, ya estamos de regreso en Contacto Perú en simultáneo con Radio Ode Noticias. Y a esta hora de la tarde ya hay que preguntarnos si hemos perdido el tema de la comunicación por el excesivo uso de la tecnología o de los recursos tecnológicos. Hay contradicción entre la tecnología de punta y el trabajo docente. Muchos chicos están pendientes de los celulares en clase. Estamos con el profesor Oscar Guaranga Rous, miembro del foro Paulo Freire. Y vamos a hablar con él sobre el tema de la comunicación en la época de las tecnologías. ¿Cómo está, profesor Oscar? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Gracias. Muy agradecido por la experiencia y la invitación del programa de contacto. En realidad el tema que acabas de señalar es un tema crucial hoy en día, sobre todo a nivel de los jóvenes y de los estudiantes, ¿no? Porque no solamente a nivel de la escuela, a nivel de las mismas universidades, incluso donde nos encontramos que a veces no están prestando atención a los cursos y no están más preocupados por jugar con los diversos juegos que tiene hoy esta tecnología, ¿no? Exacto. Y pasa también que hoy los maestros, y hay que decirlo en las universidades peruanas, que son pues de medio mando, porque ni siquiera figuran dentro de las 20 mejores de América Latina y menos del mundo, estas universidades exigen a veces a los alumnos que trabajen con el celular dentro del salón sin permitirles que usen su raciocinio, ¿no? Ah, bueno, está haciendo una pregunta, una interrogante. Claro, claro. Y eso es una interrogante, es una pregunta, y es una preocupación de todos. Bien, el asunto está en que indudablemente no nos podemos oponer a los avances de la tecnología. Por supuesto. Es un hecho real. Por supuesto. Siempre que aparecen en la historia de la humanidad, siempre que han aparecido cambios, innovaciones, revoluciones en el campo de las tecnologías, indudablemente siempre hemos puesto peros, hemos sido reticentes, hemos tenido algunas dudas de repente, y creo que el problema radica en entender qué papel juega la tecnología en el proceso educativo, ¿no? Porque si bien es cierto, hoy en día ingresamos a una revolución de la información, entonces ya no es un problema como antes se hacía, que los alumnos no tenían información. Claro. Tenían que ir a la biblioteca, tenían que recurrir a los libros. Hoy en día, en cambio, nos encontramos con que la tecnología nos ofrece una variedad de aparatos, como es el internet, como es, ¿cómo se llama? Este celular, en fin, la laptop, etcétera, etcétera. El problema es cómo el maestro hace uso de eso, cómo el maestro es capaz de convertir eso en una herramienta para el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor, enseño en Pogrado, ¿no es cierto? Y yo hago uso justamente de la tecnología. O sea, yo hago que mis alumnos lleven la laptop a la escuela, a la universidad, ¿no? Que lleven sus celulares, porque yo requiero que ellos rápidamente ingresen a ver la información para discutirla, para procesarla, porque la información te puede servir para memorizarla, pero si no hay comprensión de esa información, o sea, de nada vale. Lo que sucede es que en la etapa actual del desarrollo de la educación, la comunicación y la cultura, no nos podemos oponer, yo creo, a estos aparatos, sino es saber cómo le damos la debida utilidad al interior de la escuela, fuera de la escuela, para que no sirva simplemente como una recreación, que es lo que está ocurriendo. Se debe permitir que los alumnos... Se puede entender en el tema de la universidad, ¿no? Se puede entender. Que los alumnos puedan llevarla al acto, porque escriben directamente ahí, porque la utilizan, porque tienen que buscar una información mediata, ¿no? O de manera inmediata. Pero que los alumnos de primaria o secundaria puedan utilizar un celular en clase, ¿usted cree que esto es correcto? Aunque parezca mentira, yo considero que sí es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque es correcto, porque vuelvo a repetir, ¿en qué era y nos encontramos hoy en día? Está bien, pero si ahorita me dicen a mí, busca la información de Pablo Freire, perfecto, yo voy a ir a la información de Pablo Freire y voy a buscarla y voy a hacer el trabajo y voy a copiarme todo lo que dice ahí, pero no va a dar a que yo pueda... Ahí está el asunto. Ahí está el papel del docente como un mediador del proceso de aprendizaje. Justamente. Ahí está la clave. Es decir, el rol docente cambió. El rol docente, eso que se está uno reclamando ahora de que no vayan con celular, es lo que hacía el docente antes. Abran la página 16, lean qué dice ahí y luego repitan y luego las preguntas para que recuerden lo que había escrito ahí. Sí. Hoy en día el problema ya no está en la memorización de la información, sino fundamentalmente en la comprensión que se haga de esa información. Exacto. ¿Cómo enseñamos a que los alumnos hagan procesos de comprensión de las cosas? Que es terrible, porque ahí se los hace leer y después le dices, ¿qué entendiste? De eso se trata. Y te queda como, ¿qué me dices? ¿Qué me estás hablando? Porque ahí está la información. Por ejemplo, cuando yo le digo esto, ¿qué cosa quiere decir, por ejemplo, pensamiento crítico? ¿No es cierto? Los muchachos van y encuentran definiciones, encuentran definiciones. Pero, ¿qué es para ti? Y dame un ejemplo de pensamiento crítico. Ahí no saben qué decir. Pucha, profe, me agarró. Le van a decir a uno. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, como cuando yo tomo un examen y le digo a los alumnos, abran su libro, abran sus cuadernos, abran todos los apuntes que quieran, hablan el celular si quieren. ¿Se dan cuenta? Si yo no pregunto para memorizar información, entonces, lógicamente, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque, como dicen muchos de ellos, a mí no me enseñaron a pensar, profesor. A mí me enseñaron a memorizar la información. Que es malo. ¿No? Que es malo memorizar. Porque yo siempre le digo a mis alumnos, no memoricen, porque cuando tú memorizas, te olvidas una frasecita, una palabra y te olvidaste todo. Todo se te borró. Y además, el de decir de memoria las cosas, no significa necesariamente que yo he comprendido lo que dice. Para nada. ¿Se dan cuenta? Para nada. Entonces, el problema está en cuál es el nuevo rol del maestro. ¿Se acuerda que antes nos decían, no aprendes de paporreta? No aprendes de paporreta. ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Bueno. Entonces, si yo le digo qué es el ecosistema, le escribo en la pizarra, los alumnos toman nota, como antes era, y luego le pregunten en el examen, ¿no? ¿Qué cosa es el ecosistema? ¿El qué va a hacer? Simplemente recordar lo que el profesor dijo, lo que se escribió en la pizarra o lo que escribió en su cuaderno. Claro, hay como ese alumno que el profesor dice, ¿no? Hoy día vamos a trabajar sobre el tema del medio ambiente. ¡Ah, bravo! ¡Qué bueno! Y el profesor nos pregunta, ¿saben qué es el medio ambiente? Sí, el tema de hoy, ¿no? O sea, los alumnos es terrible, ¿no? Claro, claro. Incluso sobre el asunto es si el ambiente no es igual que el sinónimo de medio, por ejemplo, ¿no? Y uno habla de medio ambiente y uno dice, oye, pero el medio ya no es un ambiente, ¿no? Entonces no estás haciendo un juego de palabras que no... Pero es que los maestros, se habla de modernidad, la modernidad está acá, todo el conocimiento está acá, ¿ya? Pero los maestros en los colegios, pues, parece que saben lo que es la modernidad, porque no les interesa, pues. Que no les interesa que los alumnos puedan comprender lo que ellos hablan, lo que ellos dicen. Porque si yo, como maestro, hiciera que mis alumnos entendieran y comprendieran lo que yo les digo, no necesitaríamos, pues, tantos libros y tantas tareas para la casa y tantas cosas. Y ahí tenemos otro problema, es que los muchachos nos ganan a nosotros en cuanto al manejo de la información que hay. ¿Se dan cuenta? Ellos son mucho más veloces que nosotros. Entonces, nos molesta, como maestro muchas veces, que el alumno agarre el celular y encuentre la información más rápido que uno y uno está hablando una cosa e inmediatamente te están preguntando. Y si uno no recuerda... Exacto. ¿No? Entonces, el profesor muchas veces dice, no, 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 cállate la boca, no preguntes, no esto, ¿no? El típico profesor antiguo también que hacía eso. Sí. Y entonces, volvemos a la misma. La información es fundamental. Por esa razón, cuando nosotros estamos hoy en día, desde el foro latinoamericano Pablo Freire, haciendo el segundo encuentro latinoamericano, estamos tomando como fundamento, como base, cuatro ejes temáticos. Ahí está. Muy bien. Esto va a ser el 29 y 30, ¿no? Sí. Esto va a ser el 29 y 30 de noviembre, en la cual vamos a discutir cuatro ejes temáticos que son importantes. En el campo de los educadores. Ojo que yo hablo de los educadores. Yo no estoy hablando del profesor de aula. No estoy hablando del docente universitario. Estoy hablando del educador. Porque el concepto de educador que tiene Pablo Freire, trasciende las fronteras del local institucional. Claro. De lo que es la institución educativa. Todos somos educadores. El que hace comunicación está educando. El que está al frente de un trabajo de contabilidad está educando. Todos estamos educando. La educación está en todos los poros de la sociedad. Pero no lo tomamos así, pues, a veces. Entonces, no lo tomamos así. Es lamentable. Y por esa razón, el foro está haciendo este segundo encuentro para debatir los aportes que precisamente ha hecho Pablo Freire en estos aspectos, por ejemplo, del trabajo de la investigación. La importancia que tiene la investigación cualitativa hoy en día, que todavía en las universidades no se toma en cuenta, por ejemplo. Mire, tenemos el primer tema, el primer eje temático, paradigmas en la investigación científica. Muy poca en nuestro país, porque no tenemos investigadores. Los investigadores tienen que irse al extranjero para poder estudiar. Y es lamentable que no tengamos en este país buenos talleres para ejercer el tema de investigación. El segundo es la comunicación en la era tecnológica. Bueno, lo que venimos hablando con el profesor Oscar Huaranga. Y el tema tercero de la educación y pedagogía crítica. Y el cuarto punto, interculturalidad y cosmovisión, que es muy importante, como veían, pues, y cómo vemos el tema de la cosmovisión y la interculturalidad en nuestro país. Cuando hablamos de interculturalidad, nos referimos a los indios, cuando los indios fueron de Estados Unidos y acá teníamos incas, ¿no? Claro, claro. Es bravo eso. Tenemos, digamos, y además en este tema, por ejemplo, de la cosmovisión y la identidad, es importante. ¿Por qué? Porque somos un país multidiverso, ¿no es cierto? Acá tenemos negros, por decir, disculpen, ¿no? El término que utilice. Negros, pero yo tengo negros, tengo amigos negros. Que no se molestan cuando les digo negros. Claro. Afroperuanos, tenemos amazónicos, tenemos andinos, ¿no es cierto? Entonces, justamente la discusión en la mesa de trabajo va a ser alrededor de cómo piensan estas personas que vienen, que provienen de esa cultura, acerca de lo que ven en la sociedad, ¿no es cierto? Porque no siempre necesariamente es igual el pensamiento que tenemos acá en Lima, en la ciudad, en la capital, que en la comunidad andina o la comunidad amazónica. Los blanquitos. Claro. ¿No? Lo que pensamos los blanquitos. Pero bueno, pues yo soy cholo, ¿no? Todos tenemos de cholo, de indio, de serrano, de todo tenemos. Entonces, yo no creo por qué se molestan cuando un amigo, yo tengo mis amigos morenos, con mucho gusto, y les digo negros, o sea, y no se molestan. Bueno, ahí justamente va a haber toda una mesa que va a aportar mucho, porque vienen personas, personalidades, investigadores, que están en el campo justamente de lo que es hoy en día este problema cultural. Y queremos justamente, porque Paulo Freire se preocupó mucho por el problema cultural, hay que tener en cuenta que él viene de Brasil, y en Brasil, precisamente, el problema también, igual que acá, tiene todas esas diferencias raciales, etcétera, ¿no? Que hasta ahora hay muchas seguidas en Brasil, en las fronteras, claro. Motivo, digamos, de segregación, de abusos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos... ¿Cuándo va a ser? Esto, el 29 y el 30, el viernes, empieza a partir de las 4 hasta las 8 de la noche, y el día sábado, desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a estar discutiendo estos temas, y además de eso, van a haber una serie de ponencias de personas, de personalidades, estudiosos, etcétera, que vienen de diversos países de América Latina a dar su punto de vista, sus experiencias acerca de todo esto. Esto va a ser el 29 y 30 de noviembre de este año, en el Auditorio y Espey de Emilia Barcia Bonifati, en el Girón Víctor Criado Tejada, 27.12, en la urbanización Helio, a la espaldita nomás de la fábrica Molitalia, esto en la cuadra 27 de la Avenida Venezuela. Oscar Guaranga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, María. Siempre es un gusto tenerlo por acá. Muy bien, gracias, y le agradezco esa defensa. Y ahí vamos a estar, en el foro, en el foro, es muy importante todos estos temas. Oscar Guaranga Ross, la comunicación en las épocas de la tecnología. Pero aprendamos a comunicarnos. Estamos en una época donde nos estamos quedando mudos por este tema. Antes conversábamos con los amigos, hablábamos. Hoy ya no hacemos nada de eso. Ya no sabemos ni siquiera cómo expresar. Escribimos ¿Quién? Con K. ¿Cómo estás? K.M. ¿Qué es eso? Ahora estamos matando. Tan rico que es nuestro lenguaje, nuestro idioma tan bello. Es el mejor hablado en todo el mundo. Pero lo estamos matando sobre texto de la tecnología. Lamentable. Contacto Perú. Marco Antonio Reyes les dice muchísimas gracias.